Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo si creen que el Canelo Álvarez no quiera fácilmente a Gildirim. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el Canelo Álvarez en contra de Gildirim. Amigos, quédense hasta el final de este video y te diré cómo y por dónde ver la pelea totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y ya que estén suscritos, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo la pelea entre Canelo y Gildirim. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y también por qué no comentas de qué ciudad o país apoyas al Canelo. Le estaré dando like a todos sus comentarios. Y si comentan, les mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno amigos, el día de hoy, sábado 27 de febrero, tendremos el combate entre el Canelo Álvarez y Gildirim. Que defenderá su título de peso super mediano. Y su contendiente será Avni Gildirim. Esta pelea se disputará en Miami y dará inicio a las 11 pm hora del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al Canelo Álvarez, el jalisciense, que regresa al rink en este 2021. Para defender su título de la CMB. Llega en el mejor momento de su carrera, ya que de ganar, se estará consolidando como uno de los mejores boxeadores del mundo. Gente, el Canelo Álvarez llega a esta pelea después de que en diciembre del año pasado, sostuviera un combate contra Smith. En esa ocasión, el Canelo Álvarez sacó el triunfo por decisión unánime. Y el día de hoy, intentará repetir lo mismo. O bien, ¿por qué no? Ganar por la vía del knockout. El Canelo Álvarez únicamente ha perdido una vez en toda su trayectoria. Fue frente a Mayweather. Y ahora, gracias a esa derrota, ha madurado y se ha consolidado como uno de los mejores del mundo. Por otra parte, tenemos a Gildirim. El turco llega a esta pelea después de dos años de inactividad. Y esto lo podría aprovechar el Canelo para sacar el triunfo. Y sin duda, esta será una de las mejores peleas del 2021. Y bueno amigos, dicho todo esto, la gran pelea entre el Canelo y Gildirim podrá seguirlo por la señal en vivo de... En México se verá por el canal de Azteca 7. También se verá por el canal 5. Dará inicio a las 11pm hora del centro de México. En Estados Unidos va por la señal en vivo de ESPN Knockout. Y dará inicio a las 9pm. O bien, si no cuentas con ninguno de estos servicios, puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube. O de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like. Nos vemos para un próximo video.